Hola chicos, bienvenidos a un nuevo canal Hoy estamos en un nuevo video Hoy les quiero enseñar algo Que es impersonal No se por que Acompáñenme Espera que demoren en llegar por eso Ya vengo Bueno, ya llegamos Aca, donde esta Donde hay mas soldados Bueno Me puso a grabar hace unos tiempitos Y eso Y hoy Quiero mostrarles algo que me dio Que es plata, son dos moneditas Aca tengo 20 pesos Porque de mas que es 20 Entonces si juntamos con estas dos monedas Tengo 20 pesos Me traje un vaso de agua Esta bueno Y bueno Estoy mirando Yo aca Si ustedes ven Para allá Ya vengo Para 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 Aca Todo eso Es medio oscura Es lo que estoy mirando Hace 12 horas O 12 horas Les quiero contar Que tengo un slime Que lo tengo ya atrás Pero me voy a estar lavando los pisos Entonces no puedo pasar Bueno Ustedes ven Que yo podía colgar la cámara aca Pero no puedo Entonces la voy a poner aca Así Así Bueno Les quiero contar Que yo estoy en una mesa Y Y Tengo el control aca Se partio aca atrás Miren Aca no se ve mucho Este no Aca se partio Pero Ah Voy a cambiar A ver Si ustedes miran Ustedes miran Que los 57 Pero Yo estoy mirando Yo aca Si ustedes miran Vía Miren Vía Porque Yo miro Así No No puedo tapar Nada Porque si no Si pongo Más bien Así Entonces Ahora Esto Este mantel Que estoy Esto es un mantel Yo lo hice Con mi experta Son Porque Me enseñaron Hice con una amiga Todo esto La pintura Se secó Hicimos con un Coso Que Todo blanco Entonces Pusimos la pintura Y quedaba Así No No se Si se ve Mucho ¿Ven? En estos puntitos Le hicimos Estos huevitos Miren Estos Acá Los estoy tocando Yo Agua Estoy cansada Bueno Para Quiero mirar Algunos Cositos Si puedo Ver La aggota Porque Creo que Si Ya volve Todavía No encontré Entonces La voy a encontrar En un En un ¡Gracias!